Pinkwashing es un anglicismo que enlaza dos palabras independientes. Pink, que refiere al color rosado, y washing, cuya traducción es lavado. En los próximos cinco minutos te contamos cómo surge el término y por qué es importante hablar de lo que esconde. Economía circular Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Economía Circular en Interés General. Somos Sofía Ribeto y Daniela Quintana. En este episodio vamos a hablar sobre pinkwashing, un término de nicho que cada vez adquiere más relevancia sociocultural. Para contextualizar, un poco de historia siempre viene bien. El uso del término pinkwashing data de los años 90, cuando la organización Breast Cancer Action, una organización yankee de educación y activismo que da apoyo a las personas que viven con cáncer de mamá, usó esta conjunción de palabras para criticar la hipocresía de empresas que se pintaban la cara de rosa para apoyar la lucha contra el cáncer de mamá, sin emprender trabajos reales al interior de sus corporaciones, para atender la problemática real de esta situación, ya que sus intenciones reales eran puramente comerciales. Si bien es cierto que durante las últimas décadas hay algunos avances, aún las leyes y las normas sociales discriminatorias continúan siendo generalizadas. Las mujeres y las disidencias siguen estando infrarrepresentadas a todos los niveles de liderazgo político y aún no se considera a las tareas de cuidado, asociadas casi exclusivamente al sexo femenino, como un trabajo que genera dependencia económica y subordinación. Con esto como panorama general, cuando una empresa monta una campaña para el 8M o el Día del Orgullo, pero no incorpora medidas puertas adentro de la institución que equiparen oportunidades o se involucra con acciones sostenidas en el tiempo en el marco de su comunidad, se considera que lo que está realizando es un trabajo de marketing que tiene como único fin aumentar las ventas. Y eso hoy es castigado socialmente. Habrás notado que el Día Internacional de la Mujer o el Día del Orgullo, muchas marcas lanzan campañas de empoderamiento. Esos días en particular, todo se tiña de rosa o multicolor, mientras que el resto de los días del año promueven su producto siendo usado por personas cisgénero o mujeres de extrema delgadez, creando estándares de belleza opresivos. Pero puertas adentro de la compañía o instituciones, no hay cupos laborales ni se permite que las mujeres o disidencias ocupen lugares de poder o liderazgo. Recordemos que en Argentina existe la Ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales y en su artículo 5 describe la violencia simbólica, que es aquella que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Otro de los ejemplos que me gusta contar tiene que ver con el impuesto rosa. Muchos productos de uso cotidiano, cuando se los dirige al público femenino, se les añade un sobreprecio. El caso más típico es el de las maquinitas de afeitar. Sin entrar en detalle de por qué las mujeres nos tenemos que depilar, ¿no? Las maquinitas son exactamente iguales. Mismo ancho, mismas dos o tres hojitas de afeitar, mismo ángulo de inclinación de las hojitas de afeitar, misma banda lubricante, mismo tamaño de mango, salvo el color y el precio, son iguales. Entonces, cuando esa empresa quiere sumarse al Día de la Mujer, los colectivos organizados de mujeres repudian este tipo de acciones. Aunque hablar solo de igualdad de género y de diversidad es un discurso liberal, asimilado por el capitalismo, es importante resaltar que estos discursos, que se venden globalmente como pro-derechos, sin hacer cambios de fondo que favorezcan las vidas y las condiciones materiales de estas poblaciones, solo se lavan la cara de igualitarismo como acto performativo y nada más. El sistema capitalista, basado en la ley de oferta y demanda, ejerce cuestiones tan extensas que la mayoría de las veces el consumidor no tiene ganas de cuestionar por qué se siente atraído hacia ciertas cosas y no otras. Este tipo de cosas suceden bajo el modelo neoliberal, relacionado a la economía lineal de producción que hemos explicado anteriormente, donde la rentabilidad es lo más importante y las empresas usan personas, subjetividades y identidades como tácticas para ampliar sus mercados. El capitalismo, configurado como modelo hegemónico y económico de gobernar el mundo, juega a incorporar los movimientos sociales a través de narrativas imperialistas y eurocéntricas, como el multiculturalismo, la igualdad de género y la diversidad, persiguiendo por medio de este tipo de discursos que se incrementen las ganancias. En otras palabras, el pinkwashing es una estrategia de marketing específica que se usa para parecer ser inclusivo, utilizando los lemas o consignas generados por las luchas que buscan reivindicar derechos o sumando superficialmente acciones o posturas inclusivas o cancheras para aumentar las ventas de tal o cual producto, sin tratar las cuestiones de fondo. ¿Qué ejemplos se te vienen a la mente? Nos despedimos hasta el próximo episodio de Economía Circular en Interés General. ¿Querés auspiciar en Interés General Podcast? Escribinos a contacto arroba interésgeneral punto com punto ar.